¡No vuelvas! ¿Quieres que no lo digas? Pero fallaste al decir te quiero Lo que hasta di mi vida y por tu amor cada día espero Sabes que estás mintiendo con cada beso que a mí me niegas Sabes que los merezco y tu mentira a ti te condena ¿Cuándo será ese día que al fin por ti mi amor se muera? Yo lo estaré esperando para decir ¡No vuelvas! ¿Cuándo será ese día que al fin por ti mi amor se muera? Yo lo estaré esperando para decir ¡No vuelvas!